Créditos hipotecarios a través del Banco de la Provincia de Córdoba, de Bancor, en este caso con la modalidad de una tasa verdaderamente muy recomendable, pero con el dato que no es menor, que se financia el 100% de la casa propia. Los créditos que estamos lanzando y las medidas que estamos tomando del gobierno es para atenuar esta recesión que tenemos en toda la Argentina. Y en esto lo que estamos buscando, hablando de la construcción, es de la misma manera. La construcción tiene dos aspectos, lo público y lo privado. Motorizar lo privado y motorizar el sueño de la casa propia o de la refacción, de la casa, es uno de los temas en los cuales más empleo genera y más movilidad de recursos hay. Y ahora presentamos una línea de 50.000 millones de pesos destinado al crédito hipotecario, para poder tener el departamento, la casa propia. Esta línea va a cubrir el 100%, otra de las cosas que pedían los sectores, porque muchas veces, y más en estos momentos, no tenés cómo llegar, no tenés ni siquiera el 25% para poder complementar. No solo es un crédito hipotecario para compra, nueva, construcción, refacción o modernización. Pero también, como sabemos que hay mucha gente que también necesita hacer en su casa una construcción, ampliamos la tarjeta para el crédito, por eso estaba la cámara ferretero. Para el crédito de la ferretería, la tarjeta cordobesa. Y después, el crédito personal también. ¿Qué queremos hacer con todo esto? Mover la ferretería, mover la construcción, que genera muchísimos puestos de trabajo, y la posibilidad de salir con una de las mejores tasas, no solo la mejor tasa, sino también con las mejores condiciones. Estamos tomando un montón de medidas que tienen que ver con la intención del gobierno provincial de mover la construcción, de permitir que tengan el departamento o la casa propia, de permitir una refacción para sostener los puestos de trabajo. En un momento de recesión, sostener el empleo es esencial. Ya está todo subido a la página web del banco, con la cual tienen absolutamente todos los detalles. Hay una plataforma apto, en la cual te permite ver la cantidad de inmuebles que hay inscritos para la venta, ya están certificados por el banco. Te permite ahí seguir, iniciar el trámite online y ver cómo va a hacer ese movimiento del trámite directamente por esa plataforma apto. La única limitación hoy es que sea vivienda única. Muy bien, ha llegado el momento de comenzar la despedida. Gracias.